Vamos a ver entonces el primer problema. Por acá nos está diciendo, dado los números que estás viendo por acá, y me dice hay el valor de A más B. Bueno, si nosotros analizamos para poder encontrar el valor de nuestra A, recuerda que primero las operaciones que hay acá, o las que deberíamos trabajar primero, que están acá, deben hacer primero la división y la multiplicación. Así que en la división, ¿cuánto nos estaría quedando acá? Nos quedaría 6. Menos. 3 por 4, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 12 más 1. Y si operas por acá, nos quedaría 6 menos 12, viene a ser menos 6, más 1, vendría a ser menos 5. Vamos ahora con el siguiente. Con el siguiente, de la misma manera, vamos a ver acá lo que se tiene, y como te darás cuenta, primero vamos acá a la multiplicación, y también haremos la división. Entonces, ¿cómo nos quedaría 8 más? Bueno, en este caso, la raíz cuadrada de 4 es 2, que estaría multiplicando con menos 2, me estaría quedando menos 4. Más, en el siguiente, sería 4 entre 2, 2, listo, menos 2. Si seguimos operando, mira, date cuenta que este 2 y este 2 se elimina, y más por menos es menos. Así que nos quedaría 8 menos 4, sería 4. Pero el problema que me pide la suma justamente de esos dos valores, entonces, ¿qué me quedaría? Menos 5 más 4. Y la respuesta, entonces, del primer problemita, nos debería salir menos 1. O sea que la respuesta del problema número 1 viene a ser avioncito, ¿no? Ahí está, muchachones, ese sería entonces el problemita, nos debería salir menos 1. O sea que la respuesta del problema número 1 viene a ser avioncito, ¿no? Ahí está, muchachones, ese sería el problema número 1. O sea que la respuesta del problema número 1 viene a ser avioncito.